La llegada es incómoda, el zumbido por las noches no permite descansar, su picadura provoca comezón. Son los mosquitos que en esta temporada incrementan su reproducción. Se preguntará, ¿por qué pican más a una que a otra persona? Existen diversos factores que provocan este problema. Estos insectos se alimentan del néctar de las plantas. Los machos son 100% polinizadores y viven solo 20 días. Las hembras requieren de la sangre humana para colocar sus huevecillos y puedan vivir hasta medio año. Para poder producir los huevos, la homogénesis, que es la reproducción, estas hembras necesitan, para poder completar este ciclo, necesitan una proteína que no está presente en ellos y que no la pueden obtener del néctar de las flores. Entonces, lo pican al humano y de esta sangre obtienen estas proteínas que necesitan para que se produzcan los huevos. Sabía que el dióxido de carbono que respiramos es el principal factor para atraer a estos insectos. Mientras más grande sea la superficie corporal, podrá ser picado. La higiene también juega un papel importante. Cuando su transpiración es intensa, se vuelve presa fácil, así como el aroma que desprenden sus pies. Todos producimos sudor y el sudor tiene agua, tiene sales y tiene unos ácidos carboxílicos. Este sudor, cuando lo producimos nosotros y sale del cuerpo a través de la piel, al salir por la piel entra en contacto con bacterias que tenemos todos en nuestro cuerpo. Entonces, una persona que tiene más bacterias va a generar más un olor, más olor, su sudor, su sudor es como más atrayente, más fuerte y esto va a atraer a los mosquitos. Hay más de 3.000 especies de este diminuto animal, pero solo 200 se alimentan de sangre humana. Estos insectos se sienten atraídos por personas que utilizan fragancias con aromas naturales o dulces. Si utilizan olores amaderados, funcionan como repelente. Otro factor es el grupo sanguíneo. En México, 80% de la población es O positivo y ese es el predilecto. Quienes tienen sangre tipo B son menos propensos a la picadura. Sí, a mí me pican poco, pero he visto que hay muchos mosquitos en esta temporada. ¿Cuál es la zona donde le pican más? En la cara o en las manos. No lo sé, tal vez sí tenga que ver algo con la química sanguínea. ¿Pues de qué tipo de sangre es? A positivo. ¿Sabía qué colores como el negro y rojo atrae estos diminutos insectos voladores? Mientras que el verde y amarillo los aleja. La zona de las piernas es la predilecta para sus picaduras. Completamente feo. ¿Cuál es la zona del cuerpo donde le pican más? Pues en la espalda, los brazos y cuando se atonta uno, pues en la cara. No, al contrario, el perfume los ahuyenta, pero son pocos. Y hay que soportarlo porque la verdad, pues, ¿qué otra cosa puede hacer? En esta temporada, es importante evitar la acumulación de agua en estos cuerpos. Las hembras ponen sus larvas para la formación de los mosquitos. Con imágenes de Nery Lucero e información de David Portillo, SICOM Noticias.